En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus filas y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que leccionaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos. Bien. Estamos ya en este último día de ejercicios espirituales. Día viernes, quinta meditación. Este día nos vamos a detener en la última mirada. Insisto que pueden haber muchas otras miradas, pero solo tomamos cinco y hoy pues será la última de ellas. Podemos llamarle de dos maneras a esta meditación. La mirada generosa o la mirada desde la cruz. Cualquiera de los dos títulos puede funcionar. Mirada generosa o mirada desde la cruz. Siempre contextualizándonos, cada día hemos meditado sobre un aspecto, sobre una mirada de Jesús. Primer día, el joven rico. La mirada de cariño despreciada. Segundo día, la negación de Pedro. Mirada de amistad. Tercer día, la mirada salvadora. Saqueo. Cuarto día, la mirada misericordiosa. Con la mujer adúltera. Y hoy será la mirada generosa. En la cruz. La mirada desde la cruz. Es inevitable no contemplar a Jesús en la cruz. Porque ahí es donde culmina todo, digamos. O mejor dicho, ahí es donde empieza todo. De hecho, en Juan 12, 32, Él lo había profetizado. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Desde la cruz atraeré a todos hacia mí. Podríamos traducirlo. La cruz, pues, es un lugar alto, un lugar elevado, en donde nadie puede pasar desapercibido. Ahí está Jesús en la cruz. Y por eso en los templos, casi siempre cuando entramos, hay una cruz en alto. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ahí en el Gólgota, ahí en el Calvario, ahí no solo había una mirada. Habían muchas miradas. ¿Qué miradas podemos pensar ahí en el Calvario? Imagínense el ambiente. ¿Qué miradas se entrecruzan ahí? Tristeza, uno a la vez. Dolor. Asombro. Compasión. Compasión, exacto. ¿Qué otro tipo de mirada? De odio. De culpa, probablemente. Decepción. La mirada de los ladrones, ¿qué mirada puede haber sido? Mirada de arrepentimiento, de compasión. Otro, mirada de arrogancia, retadora. Hay distintos tipos de miradas, ahí en la cruz. La mirada de la gente, la mirada de los ladrones, la mirada de los judíos, la mirada de los soldados, la mirada del discípulo amado, imagínense. La mirada de María. Ahí hay distintas miradas. Y por supuesto, es donde nos vamos a detener. Estaba la mirada de Jesús, desde lo alto. Él contemplaba todas estas miradas, desde la cruz. Repito, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hay miradas turbadas, miradas de desesperación, miradas que cuestionan, miradas de esperanza, miradas de odio, miradas de dolor. En eso nos vamos a detener hoy. Y para que no sea así un poco desordenada toda esta meditación, la vamos a enfocar en tres tipos de miradas. En realidad, en tres direcciones, para abarcar la mirada de Jesús. En tres direcciones, mirada hacia abajo, mirada hacia los lados y mirada hacia arriba. Tres tipos de mirada de parte de Jesús. La primera mirada es, estando en la cruz, hacia abajo. A su madre y al discípulo amado. Mirada hacia los lados, los ladrones. Y mirada hacia arriba, al Padre. Ahí tenemos el esquema de esta meditación. La mirada del Padre es tridimensional. Al Padre, a los ladrones y a toda la gente que ahí estaba. Y nos centraremos en María y el discípulo amado. Tres puntos concretos. Primero, ¿cómo era entonces esta mirada hacia abajo? De hecho, todo esto es lo que meditamos en la Semana Santa, en concreto el Viernes Santo. Se recuerdan que ahí se mencionan las siete palabras. La meditación de las siete palabras. Pues, estas tres miradas están englobadas en ese último momento. En el momento de las siete palabras. Las últimas que Jesús pronunció. La mirada hacia abajo se dirige en concreto a dos personajes. A su madre y al discípulo amado. Que eran los que habían perseverado con él hasta la cruz. Bien. Primera cita bíblica. Tomemos Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ahí vamos a encontrar la primera mirada hacia abajo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta mirada se dirige a los que le estaban haciendo daño. Lucas 23, versículo 34 dice. Mientras tanto, Jesús decía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera mirada que Jesús dirige, en este caso, a los que lo están crucificando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De hecho, esta es la primera palabra. Dentro de estas siete palabras que Jesús pronuncia, esta es la primera. Y uno se pregunta, ¿por qué habrá sido esta la primera palabra? O por qué en este orden las colocó el escritor sagrado o así como las meditamos. Pero esta es la primera palabra. Como queriendo resaltar que esta es muy importante o muy necesaria para la vida cristiana. De lo que habla esta primera palabra es del perdón. Y yo creo que por algo es la primera palabra. Porque habla sobre el perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Imaginémonos ese momento. Gritos, insultos, salivazos, injurias, odio, ruido. Mientras que Jesús sufriendo. Mientras que a Jesús le atacaban. Mientras que Jesús, ahí el solo abandonado, traicionado, negado. Ese era el contexto en donde pronunció esta palabra. Una palabra de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo primero que aquí nos deja ver esta palabra es que el perdón no es fácil. El perdón no es fácil. Al primero que le costó seguramente decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Imagínense. Con el dolor en sus manos, en sus pies, en todo su cuerpo decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El perdón cuesta, duele. Y es precisamente cuando me han ofendido, cuando me han hecho daño, ahí es cuando más necesario es el perdón. Es bien curiosa la diferencia entre la palabra disculpar y la palabra perdonar. ¿Alguien me pudiera decir en breve, en breve, cuál es la diferencia entre disculpar y perdonar? ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Tiene más valor, dice, más peso. Es más fuerte la palabra perdonar que disculpar. ¿Alguien más? Diferencia entre disculpar y perdonar. ¿O será lo mismo? La disculpa es por un error y el perdón es por un ofensa. Por un error y por una ofensa. Ok. Por ahí vamos. ¿Algo más? Como que pedirle disculpas que existe, pero no de, como algo nada más para, para que en este caso. Algo que no se dice, si se debe de dar o se debe más profundo. Bien. Diferencia entre disculpar y perdonar. Disculpa. Se le quita la culpa a alguien porque no la tiene. Eso es disculpar. Cuando alguien se equivocó sin intención, que yo iba pasando y golpeé a alguien por accidente, oye, discúlpame, no tuvo intención de golpearme, de hacerme daño, entonces no tiene culpa. Yo lo disculpo. Pero el perdón es cuando sí hay culpa y sí hay ventaja y alevosía. Sí hay intención concreta de dañar. Ahí es donde se da el perdón. Per-do-nar. Donar algo, hacer un regalo. Un regalo que quizá el otro no se merece. La disculpa entonces es cuando el otro, pues no ha tenido culpa, le quito esa culpa, le disculpa porque nunca la ha tenido, la culpa. Perdonar es cuando tuvo la culpa. Y perdonar no es fácil. Perdonar duele. Y perdonar no es porque el otro se lo merezca. Si así hubiera sido, Jesús no hubiera perdonado. Porque no merecíamos ser perdonados. El perdón no es porque el otro se lo merezca. Es porque yo necesito paz. Yo necesito ser feliz. Entonces, la ofensa cuando no es perdonada genera resentimiento y eso me lleva a no ser feliz, a perder la paz. El perdón me consigue esa paz necesaria para la felicidad. Pero bien, entonces el perdón es ahí cuando me han ofendido. Aceptar que me han ofendido. Precisamente porque duele, precisamente por eso perdono. Otro detalle importante que aprendemos en esta primera palabra de Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús perdona en el acto. No espera. No espera una hora después. No espera después mandar al ángel Gabriel a decir, hey, les perdoné. No, ahí en el acto. Jesús perdona en el acto. No pospone el perdón. Y eso es algo muy importante para nuestra sanación. Cuando nosotros posponemos el perdón, es ahí donde el resentimiento va haciendo su nido en nuestro corazón. Jesús nos enseña primero a perdonar en el acto. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Esa es otra palabra que siempre me ha hecho eco. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros nos presentemos ante Jesús, muchas veces quizá hemos pasado de largo y tendremos que decir, no sabíamos lo que hacíamos. Dios, tuve hambre y no me diste de comer. Perdónales porque no sabían lo que hacían. Estuve preso y no me visitaste. Perdónales porque no sabían lo que hacían. A veces no sabemos. Pero yo creo que es más grave cuando sabemos. Padre, perdónales porque sí saben lo que hacen. Imagínense si cambiamos la frase. Nosotros creo yo que ya tenemos conciencia del bien y el mal. Del pecado y de lo que no es pecado. Entonces esta frase sería todavía más dolorosa. Padre, perdónales porque sí saben lo que hacen. Y eso sería todavía más cruel. Sabiendo que duele, que ofende, sigo haciéndolo. Padre, perdónales porque estos hijos sí saben lo que hacen y lo continúan haciendo. Esa es la primera palabra entonces. Cuando Jesús dirige la mirada hacia los que le están ofendiendo, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Luego dirige su mirada hacia su madre y hacia el discípulo. En realidad aquí podríamos detenernos muchísimo, 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 muchísimo. Pero pues intentaré ser breve, solo resaltar algunos rasgos porque de verdad que estos textos son riquísimos en contenido. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, del 26 al 27. Ahí tenemos otra palabra de Jesús cuando pone su mirada en su madre y en el discípulo amado. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Estas palabras siempre enfoquémoslas en el deseo sagrado de alguien que está a punto de morir. Juan, repito, Juan 19, versículos 26 al 27. Ahí están esas dos palabras. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando yo hablo de esta palabra siempre me gusta resaltar. Estas palabras Jesús las dijo en la cruz, a punto de morir. Cuando una persona está a punto de morir y deja escrito su testamento, ese testamento es sagrado. Incluso la ley protege el testamento porque fue el deseo último de un moribundo. Pues todas estas palabras, estas siete palabras, debemos enfocarlas en el testamento de Jesús. Aquello que quiso dejar escrito. Aquello que quiso pronunciar en sus últimos momentos en que podía pronunciar palabra. Entonces, esto es sagrado. Y una de las cosas que hace es, madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No quiso dejar huérfana a la iglesia. No quiso dejar huérfanos a los hijos amados, a los discípulos amados. Sino que nos entrega a su madre. Y a su vez, al hijo le entrega a su madre. O viceversa, a la madre le entrega al hijo. Eso. Para que nosotros cuidamos de ella y a su vez, ella cuide de nosotros. Ese es el deseo sagrado de Jesús. El deseo de alguien que está a punto de morir. No dejarnos huérfanos. Fíjense otro detalle que me gusta resaltar de esto. De todos los discípulos, ya hemos visto, nos detuvimos el martes en Pedro. Los discípulos le abandonaron. Lo traicionaron, lo negaron, huyeron, se escondieron. Solo Juan estaba ahí al pie de la cruz. Juan perseveró hasta el final. Me gusta recalcar que Juan perseveró hasta el final porque se quedó junto a María. Porque María estaba seguramente intercediendo por él. Pedro confió solo en sus fuerzas. Los demás confiaron solo en su valentía. Juan confió en la intercesión de María. Y ahí perseveró hasta el final. Otro detalle que me gusta resaltar de Juan es que Juan le entregó su juventud. Era el discípulo más joven de todos. Era el discípulo más joven. Incluso se le llama el apóstol virgen. Porque le entregó incluso toda su virginidad al Señor. Se entregó completamente a Dios. Juan, es decir, se entregó completamente a Él. Y Jesús es generoso entonces cuando se dirige a Juan. Jesús no se deja ganar en generosidad para aquellos que se entregan completamente. Y a Juan le da el mayor de sus regalos a su madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Otro detalle es que de todos los apóstoles, solo Juan no muere martirizado. Juan murió de viejito. Murió, eso sí, exiliado en una isla que se llama Patmos. Pero no murió cruentamente como los demás apóstoles. Pedro murió cabeza abajo. Andrés murió crucificado en forma de X. Si ustedes ven la historia de cada uno de los apóstoles, la historia de martirio, es una historia cruenta, de mucha sangre. San Juan murió de viejito. El Señor le concedió por su fidelidad el regalo de su madre y le concedió muchos años y en tranquilidad. El Señor no se deja ganar en generosidad. Pues bien, la primera mirada de Jesús tiene esta doble dimensión. Decíamos que es una mirada generosa. Y entonces, la primera generosidad es hacia aquellos que le hacen daño. Una mirada para perdonar hacia los que le están haciendo daño. Segundo, una mirada para dar el mayor de los regalos a aquel que fue fiel, a Juan. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí tenemos entonces la primera dimensión de esta mirada generosa de Jesús. Esta mirada hacia abajo. Perdona y da lo mejor que tiene de sí. Luego, detengámonos en la segunda mirada. Cuando Jesús mira hacia los lados. Mira hacia los ladrones que ahí le acompañaban. Uno estaba a la derecha y otro a la izquierda. Busquemos Lucas 23, versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 43. Versículo 43. De hecho, nos vamos a ir desde el 39 para leer todo el contexto de la frase en la que me quiero resaltar. Lucas 23, del 39 al 43. Dice así. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. No eres tú el Mesías. Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo. No temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho nada malo. Y añadió. Jesús, acuérdate de mí. Cuando entres en tu reino. Jesús le respondió. En verdad te digo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Lo primero que me gustaría resaltar de esta palabra es que estos tres personajes, los dos ladrones y Jesús, están en las mismas circunstancias. Los tres han sido condenados a muerte. Los tres han sido condenados para ser crucificados. Los tres seguramente fueron golpeados. Iban con mucho dolor. Los tres estaban ahí avergonzados. Eran las mismas circunstancias. Ahora bien, los tres no asumen esta situación de la misma manera. Uno está renegando, está ahí criticando a todo el que puede, echándole la culpa, buscando culpables. Otro está ahí rezando al Padre, Jesús. Otro, el otro ladrón, está ahí clamando misericordia. Si se fijan, la misma circunstancia, pero son distintas las actitudes respecto al sufrimiento. Y eso vuelve a suceder en nuestras vidas. A veces una persona está pasando lo mismo que otra persona, pero lo enfrenta de manera distinta. Porque lo que nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo enfrentamos eso que nos sucede. Una persona que tiene cáncer, cualquiera dice, es una persona que está amargada, que está triste, que está renegando. No siempre, no siempre. Hay personas que nos dan un gran testimonio en su enfermedad. Porque saben llevar esa enfermedad con paciencia, con sencillez, con humildad. Lo que nos sucede no es lo que nos afecta, sino cómo lo enfrentamos. Y ahí es donde tiene que ver muchísimo la fe. ¿Cómo yo llevo estos sufrimientos? Entonces, estos tres personajes, cada uno enfrenta ese suplicio de la cruz de una manera distinta. Jesús, cuando le entregan la cruz, la abraza con paciencia y lo lleva ahí, en silencio. Los otros seguramente iban aventando insultos, patadas, no lo sé, salivazos, en fin. Mismas circunstancias, actitudes distintas. Entonces, una vez visité a un enfermito que tenía precisamente cáncer y estaba ya en sus últimas etapas. Y quería confesarse, de hecho, y estuvimos hablando mucho. Y yo me atrevía a hacerle una pregunta un poco atrevida. Le digo, se llamaba Sergio, por cierto. Don Sergio le digo, y si usted pudiera encontrar algo positivo en esta enfermedad, ¿qué me diría? Yo esperando que me fuera a regañar por el atrevimiento de esa pregunta, porque pues sí, preguntarle a una persona que esté en esas circunstancias algo así, cualquiera puede decir, este padrecito no sabe lo que es la vida. Pero pues don Sergio muy amablemente me dice, uy, padre, no se imagina cuántas cosas buenas he descubierto en esta enfermedad. Solo cuando empecé a tener cáncer, aprendí a valorar a mi familia. Aprendí a valorar la unidad en la familia. Aprendí a valorar a las personas que están aquí, las que me cuidan. Solo cuando empecé a tener cáncer, empecé a disfrutar cada uno de mis días, porque antes simplemente vivía. Y entonces uno se da cuenta que las enfermedades, cada uno las lleva dependiendo su fe, dependiendo su formación, dependiendo la disposición que se tenga. Mismas circunstancias, distintas actitudes. Aquí ya es bueno que nos hagamos una pregunta. Ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ¿cómo nosotros enfrentamos eso? Aquí tenemos a tres personajes, dos ladrones y Jesús. Y las mismas circunstancias desembocan en actitudes totalmente distintas. Ahora, fijémonos en los dos personajes sobre todo, en los ladrones. Uno empieza a criticar a Jesús. Oye, sálvate a ti y sálvate y sálvanos a nosotros. Él está escuchando seguramente lo que todos están gritando. Y entonces este ladrón se une a los gritos, a los insultos, se une a las condenas de los demás. Sálvate a ti mismo, si eres Dios. Se deja llevar por lo que los demás dicen. Porque seguramente este ladrón no conocía a Jesús. Simplemente lo conoció en el transcurso hacia el Calvario. Y se dejó llevar por lo que comentaban los demás. Sálvate y sálvanos a nosotros. Es entonces este hombre alguien sin criterio. Alguien que insulta simplemente porque escucha a los demás. El otro, por el contrario, el otro ladrón. ¿Cómo se le suele llamar a este ladrón? El buen ladrón. ¿Acaso no había robado? Me gusta siempre resaltar. Es curioso que se le llame el buen ladrón. O sea que algunos ladrones son buenos. Aquí ya podemos encontrar como una definición de bondad. Se le llama buen ladrón. ¿Por qué se le llama buen ladrón? La persona buena no es la que nunca se ha equivocado. Ojalá así haya sido. No es la que nunca haya cometido errores. La persona buena es aquella que nunca se cansa de esforzarse por ser mejor y que sobre todo reconoce que sus fuerzas no son suficientes. Eso fue este buen ladrón. Aquel que no se cansó hasta el último momento. Y ahí en ese momento reconoce que sus fuerzas no bastan. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquí tenemos la definición de la persona buena. La persona buena es la que nunca se cansa de esforzarse por ser mejor. El enemigo lo que va a querer es que nosotros tiremos la toalla. Ya llevas muchos años luchando en esto. Ya, ya, date por vencido. Ya llevas tantos años en iglesia y no cambias. Ya, deja de ir, deja de ir. Ese es el enemigo queriéndonos que nosotros nos demos por vencido. El buen ladrón es buen ladrón porque nunca se dio por vencido. Y le dice al Señor, Señor, yo solo no puedo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El bueno no es el que nunca se equivoca, sino el que nunca se da por vencido y que se reconoce débil. Pide ayuda a los demás. Este es el buen ladrón. ¿Se recuerdan del nombre? Dimas. Así se menciona este ladrón. Dimas. En esta versión de Lucas, creo que no. Pero sí se menciona, Dimas, en el otro pasaje evangélico. Pues bien, este buen ladrón, pudiéramos decir, fue el primer santo canonizado. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando ustedes van a solicitar la visa, ¿cómo les gustaría que el mismo día? Pues así fue este buen ladrón. Le dieron la visa al cielo de inmediato. No había muros, no había Donald Trump. De inmediato le dice Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pudiéramos preguntarnos, ¿qué fue lo que hizo que esta salvación fuera inmediata? Se arrepintió, sí. Pero además hay otro detalle. El otro del ladrón estaba insultando a Jesús. Y este ladrón primero defiende a Jesús. Imagínense el contexto. Todos están contra Jesús. Excepto pues algunas mujeres, María y el discípulo amado. Pero pensemos en los enemigos de Jesús. Los soldados, los judíos, los sumos sacerdotes, la gente que andaba ahí. Todos en contra de Jesús. E incluso uno de los ladrones. Y este buen ladrón no tiene miedo. Defender a Jesús. Oye, él es inocente. Nosotros sí merecemos morir, pero él es inocente. Es decir, que lo que le ganó la salvación express a este buen ladrón fue defender al inocente. Defender al inocente. ¿Cuántos de ustedes defienden al inocente? Esos son los buenos ladrones. No porque roben, sino porque... Ahí en los momentos de dificultad, en donde quizá todos están en contra, ahí alzan la voz. Lo repito y lo vuelvo a repetir. Nos quedamos callados ante leyes que se aprueban en contra de la vida. Nos quedamos callados. Este buen ladrón no se quedó callado ante el crimen de Jesús, que era un inocente. Sino que ahí alza su voz. Oye, él es inocente. Nosotros sí merecemos morir, pero él no. Y esto fue lo que le consiguió a este buen ladrón, unido al arrepentimiento, precisamente el hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Una salvación inmediata. Este buen ladrón no tuvo miedo a defender ante las injusticias. El otro se une al griterío. Este se une al inocente. Cuando los niños o los jóvenes en la escuela hacen bullying, ¿a quién se unen? ¿Los estudiantes? ¿Al inocente? ¿O a los que están haciéndole bullying al otro? Es muy fácil unirse a los que están haciendo bullying. O a los que están criticando, a los que están insultándolo. Es muy fácil. El reto y la persona buena, nos enseña el buen ladrón, es aquel que ahí, en medio de toda adversidad, defiende al inocente. Cuando el inocente no se puede defender, cuando tiene una semana de vida, cuando tiene un mes de vida, cuando tiene seis meses en el vientre materno, cuando no se puede defender, ahí sale el buen ladrón. A defender ese que no se puede defender. Pues bien, la segunda mirada de Jesús, la mirada hacia los lados, es una mirada generosa, que le entrega la salvación a este ladrón arrepentido. Otro detalle es que aquel ladrón le estaba insultando, estaba diciendo groserías a Jesús, y Jesús no le responde. Porque sabía que era inútil ponerse ahí a discutir. No le responde. Lo que decíamos hoy en la misa, aquellos que te envidian, aquellos que te critican, que te insultan, ahí déjalos. Más bien, acércate a aquellos que te apoyan. Y Jesús, precisamente, no le responde al otro que le está gritando, porque sabe que es caso perdido. Pero sí le responde al buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Segunda mirada, entonces, de Jesús hacia los lados, es una mirada generosa, una mirada salvadora. Nos queda la tercera mirada. La tercera mirada, ya hemos visto la mirada hacia abajo, hacia los que le estaban condenando, hacia su madre y hacia el discípulo amado. La mirada hacia los lados, los dos ladrones. Ahora vamos con la mirada hacia arriba. La mirada hacia el Padre. Leamos Lucas 23, 45. Lucas 23, 45, 46. Los dos versículos. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Las últimas palabras, la última mirada, Jesús la dirige hacia su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Imaginémonos de nuevo la escena del Calvario. Es todo un alboroto. No, gritos, insultos, odio. Pero Jesús, en medio de todo esto, no pierde de vista, no pierde su comunicación, no descuida su oración, para con su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me han traicionado, me han negado, me han dejado solo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo primero que aquí nos deja Jesús como enseñanza es, en medio de la tribulación, ahí cuando más cuesta, ahí cuando quizá nadie está a mi favor, Padre, en tus manos encomiendo esta situación. Padre, en tus manos encomiendo esta relación. Padre, en tus manos encomiendo estos ejercicios espirituales. Padre, en tus manos encomiendo este proyecto. Jesús, en el momento más difícil, nunca descuida su oración hacia el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí Jesús, si quisiéramos traducirlo en otras palabras, Jesús le está diciendo a su Padre, Padre, aunque siento que me has abandonado, porque una de las otras palabras fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentía, no era así, pero sentía que le había abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Ante esto, Jesús dice, aunque sienta esto, Padre, yo me fío de ti. Aunque me han abandonado, aunque sienta soledad, aunque me han traicionado, yo me fío de ti. No siento nada, me fío de ti. Padre, es que yo ya, la misa ya no la siento bonita, me fío de ti. Es que la oración ya no le encuentro gusto. Señor, me fío de ti. Eso nos enseña Jesús. Ahí, cuando quizá no siento nada, Señor, me fío de ti. En tus manos, encomiendo mi espíritu. En la aridez, es donde muchas veces, el alma está más dispuesta, a comunicarse con Dios. En la aridez, cuando ya no hay ruidos exteriores. Padre, me fío de ti. Pudiéramos decir, esta última palabra de Jesús, viene en consonancia con la primera palabra que dijo María. María, cuando se le anuncia que iba a ser madre de Dios, ella dice, pues, hágase en mí, según tu palabra. Jesús aquí dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Madre e hijos, e hijo, están en consonancia. La madre pronuncia la primera palabra, y Jesús pronuncia la última palabra. Hágase en mí, según tu palabra. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Me fío de ti. María y Jesús, ambos se confían a la voluntad de Dios. Cuando no entiendo como María, Señor, me fío de ti. Cuando quedes solo como Jesús, Señor, me fío de ti. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Jesús tuvo muchas tentaciones, seguramente. En algún momento, lo querían coronar rey. Y él les dice, no, 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 se les escabulló. Ya conocemos las famosísimas tentaciones del enemigo, en el desierto. Y tuvo seguramente algunas otras tentaciones, no sabemos de qué tipo. Pero Jesús, todo eso, lo rechazó. Y aquí también, en este último momento, él rechaza la tentación de darse por vencido. Padre, en tus manos me entrego. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una película que solo la menciono, solo como referencia, no como recomendación. Lo quiero dejar clarísimo. Es una película que se llama La última tentación de Jesús. Es una película que hay que verla con criterio, porque no deja una buena enseñanza. Es decir, hay que verla con criterio, si no, uno se puede confundir. La última tentación de Jesús habla de que cuando Jesús estaba en la cruz, ahí le llega la tentación de abandonar la cruz. Y en la película, Jesús abandona la cruz. Y lleva una vida normal. De hecho, por eso no se las recomiendo, porque esa película ahí, de hecho, se baja de la cruz, se encuentra con María Magdalena y lleva una vida normal. Pero al final de la película, al final de toda la película, se muestra que todo eso solo fue un sueño, que solo fue en la mente, que nada real sucedió. Por eso se llama La última tentación de Jesús. Pero repito, no se las recomiendo, solo como referencia. Pues, la tentación es cuando nosotros le entregamos el corazón al pecado. Domingo Sabio, que fue un hijo espiritual de Don Bosco, él decía una frase que me encanta repetir, antes morir que pecar. Antes morir que pecar. Así decía Domingo Sabio. Porque pecar es entregarle el corazón al enemigo. Y aquí Jesús lo que está haciendo es entregarle el corazón, entregarle el espíritu a su Padre Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se le entrega el pecado, se le entrega a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi corazón, Señor, te pertenece, aquí te lo dejo. Eso es también lo que se hace, por ejemplo, un día como este, primer viernes, cuando nos consagramos es entregarle nuestro corazón completo a Dios, porque queremos amarle más y mejor. Eso es un consagrado. No que esté necesariamente más cerca de Dios, ojalá así fuera, sino aquel que quiere esforzarse más por amar mejor a Dios. Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi cuerpo, te entrego toda mi vida. En tus manos, te entrego mi vida. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Para que no digan que no cumplo con el horario, son las ocho y media, así es que hoy quise hacerlo un poquito más acelerado, porque repito, estas palabras son muy extensas, muy extensas, pero para no cansarles y no cansarnos, quedémonos ahí. Esta mirada última de Jesús es una mirada entonces generosa, generosa hacia donde sea que la veamos. Hacia abajo deja el mejor regalo al discípulo amado. Hijo, ahí tienes a tu madre. Hacia los lados, le entrega la salvación de inmediato al buen ladrón. Hacia su padre, le entrega todo su espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Ese es el título de esta meditación. Una mirada generosa. La mirada desde la cruz. Hagamos un repaso de todo, de toda esta semana que hemos meditado, todas estas cinco meditaciones. Cuando nos encontremos con Jesús, como lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2, nos encontraremos con él y le veremos tal cual es. Cómo será su mirada para con nosotros. Ojalá que esa mirada no sea como la mirada cariñosa que Jesús le dirigió al joven rico, pero que le ignoramos. Que esa mirada no sea como la mirada de amistad que le dirigió a Pedro, pero que en ese momento no dio pasos concretos. Que esa mirada sea como aquella mirada que le dirigió Jesús a saqueo. Una mirada acogida, una mirada recibida. Hoy mismo yo bajo de este árbol y te recibo en mi casa. Que cuando veamos a Jesús aprendamos como esa mujer adúltera a llegar sin justificar nuestros pecados, sin huir de nuestras culpas. Ahí recibiremos esa mirada misericordiosa. Y que sobre todo como Juan aprendamos a quedarnos hasta el final a perseverar en el sufrimiento, a perseverar en los momentos tristes y difíciles, porque ahí nos encontraremos con la mirada generosa de Dios. Esa mirada que nos entrega los mejores regalos, los mejores tesoros. Nos entrega a la Virgen María, nos entrega su salvación y se entrega completamente Él a nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.